El 8 de junio a las 13 horas, donde estés, detén tu paso. Detén tu paso y reza una oración por la paz. El Papa Francisco es un trabajador incansable por la paz en todo el mundo. Unámonos a él en oración. Suma tu compromiso y tu oración por la paz en todo el mundo. Junto al Papa Francisco, recemos un minuto por la paz. ¡Gracias!